Y lo bailamos acá en Cortana, sobradotes, dale, como te oyes mi Alex, como te oyes A la denuncia, quítate la laga de poquita ¡Aquí te dijo el galo! 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 Ese es bueno polvadero acá, eso, eh, eh, con el rancho acá, abuelo. ¡Gracias! 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 Mira que llegó el palicero. Se le corrigo. ¡Ay, lo voy a parar! ¡Lo voy a parar! ¡Mierda, talentue. ¡Ya llegó, me llenme! Ya llegó el palicero. Ya llegó. Ya llegó el palicero. ya llego ya llego ya llego bienvenido en general ¡Vené! 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 ¡Vené, rey ! ¡Vené! 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 ¡Rosán con la cumbia ¡Vené! ¡Arritas! Arriba los hombres El compa que no brinde va a ir por las clandestinas O sea yo no me hago responsable Arriba los hombres compadre Arriba Ya cuantos codos acabo de escuchar Puras promesas Puro Peña Nieto Nos sigamos adelante con esto Cuéntela compita Claro que si Y celebrando con Dana Juntos todos en reunión En la DAVE ya se lo sabe Avanzamos Con la buena música Claro que si Se le quilos No me gustan los ojos de la No me gustan los ojos de la Pura la No me gustan los ojos de la Pura la Pura la Pura la ¡Ay, José! ¡Por las calles de Guadalajara! ¡Para pasearlo y darle un olor junto a tu sol! ¡No te acuerdas que veías de mi 快alde! ¡Que me entrecabas en su misericordioso brazo! Mejor prefiero que me diera tu abrazo A la frente, a la frente, a la frente, a otro que Que no te acuerdas, que amé a ti, que no te acuerdas Que no te acuerdas, que amé a ti, que no te acuerdas Mejor prefiero que me diera tu abrazo A la frente, a la frente, a la frente, a la frente, a la frente A la frente, a la frente, a la frente, a la frente Que no te acuerdas, que no te acuerdas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!